¡Por favor, deténganse! ¡Me llevo a mi hija! ¡Ustedes ya no son mi familia! ¡Mami! ¡Ustedes jamás volverán a vernos! ¡No, todo menos eso! ¡Zack se está llevando a Eva! ¡Mamá, la alcanzaremos! ¡Rápido, hay que ir tras ellos! ¡Se la está llevando, Zack! ¡Tranquila, mamá! ¡Papá, ¿por qué me haces esto? ¡Detente! ¡Tu mamá arruinó mi vida y yo no quiero que también arruine la tuya! ¡Ah! ¡Mi Eva la secuestraron! ¿Qué vamos a hacer? ¡Mamá, la encontraremos! ¡Papá pagará por todo lo que hizo! Bien, ya llegamos a mi nueva casa. Bien. ¡Papá, no me gusta estar aquí! ¡Eva, por favor, mantén la calma! Estarás mucho mejor conmigo. Estaba mejor cuando mamá y tú estaban juntos, cuando vivíamos como una familia normal. ¡Eh, Boshka, vamos! ¡Tranquila! ¿Por qué se divorciaron? ¡Es por mi culpa! ¡Por qué no puedo caminar! Bueno, si te soy sincero, sí. ¡¿Qué no puede ser?! Es que... Bueno, tu mamá se negó al tratamiento. Créeme que yo sí quería que tú caminaras, pero... Tu mamá se negó a autorizar la cirugía para que pasara. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! Créeme, esa es la verdad. Tu mamá es una persona horrible y es por eso que nunca podremos estar juntos. ¡Hasta el cuadro se rompió! ¡Basta! ¡Hay que tirar esa foto! ¡Saldremos adelante sin ellos! ¡Señor Chris, ya estoy aquí! ¡Wop! ¡Te presento a mi asistente, Donnie! ¡Buenas tardes! ¡Ay! ¡Pero qué linda es su hija! ¡Ah! ¡Basta! ¡No haga eso! ¡Mira! ¡Te traje unos regalos! ¡Tu papá los compró para ti! ¿Qué? ¿Qué? ¿Y bien? ¿Qué te parecen? ¡Papá! ¿Perdiste la cabeza? ¡Sopatines! ¿Cómo voy a patinar si no puedo caminar? ¡No! ¡Lo siento! ¡No pensamos en eso! ¡Esto es incómodo! ¡Desaste de ellos inmediato! ¡Oye, tranquila! ¡No te pongas triste! ¿Lo recuerdas? ¡Querías una patineta nueva! ¡No pudimos protegerla! ¡Eva fue secuestrada! ¡Y yo esperaba llevarla al hospital para su tratamiento! ¡Es mi culpa! ¡Pude haberlos alcanzado! ¡Tú no tienes la culpa de nada! ¡El único culpable de todo es tu papá! ¡Él nos quitó todo lo que teníamos! ¡Ahora somos pobres y no solo tendremos que vivir en este basurero! ¡También se llevó a Eva! ¡Cómo lo odio! ¡Buenas tardes! ¿Puedo pasar? ¿Qué sucede? ¿Qué hace aquí? Visita de rutina. Debemos asegurarnos de que sus hijos estén seguros después del divorcio. ¡No lo sé! ¡Eva fue secuestrada! ¡¿Quién la secuestró?! ¡Pero si el juez le otorgó la custodia! ¡Pero resulta que...! Mi mamá está muy alterada. Déjeme que le cuente todo. Señor policía, secuestraron a Eva justo frente a nosotros. ¡Ayúdenos, por favor! Esto es terrible. Prometo que haré la investigación de inmediato y les avisaré en cuanto tenga información acerca de su hija. Gracias. ¡Hola a todos! ¿Qué pasa? ¿Por qué la policía está aquí? ¿Y por qué están en esta casa tan fea? ¡Hola, Tinojka! ¡Caímos en la desgracia! ¡Ajá! Eso veo. ¡Vivir entre tanta basura apesta! Papá nos echó de la casa y además... ¡Oh, ya basta! ¿Cuándo será el momento que me prestes atención? Hablemos en otro lugar. ¡Mi niñita! ¡Mi lindo rayito de sol! Lo único que me queda es esta foto de cuando era niña. Tina, ¿qué querías? ¿Por qué viniste? ¿Estás loco? Nuestro aniversario es la próxima semana. ¿Y qué? ¿Y qué? Aún no hemos decidido dónde será. ¿No te interesa? Tina, tengo otros problemas ahora. ¡Necesito salvar a Eva! ¿A tu hermana en silla de ruedas? Ya nada le puede ayudar. Pero tú estás a punto de arruinar nuestra relación. Ya, basta. Hablaremos luego. ¡Pero, Zack! ¿Estás loco? Para que lo sepas, estoy molesta. ¡Oh! De acuerdo, ya llegamos al cine. Papá, ¿quieres ver una película? No estoy de ánimo. Preferiría estar en casa. Eva, por favor, guarda silencio. Tenemos un asunto importante. ¡Tony! ¿Dónde rayos andas? Yo aquí estoy. No se preocupe. Traje lo que me pidió. Oigan, papá. ¿Qué estás haciendo? Silencio. Mejor pon tu cara triste y quédate quieta. Sosten esto. ¿Y qué dices? ¿Parecemos indigentes? ¡Ajá! Idénticos a su exesposa y a Zack. Bien, ahora vete. ¡Qué vergüenza! ¡No quiero hacer esto! ¡Cállate! ¡Ayuden para el tratamiento de mi hija! ¡De mi hija enferma! ¡Que se recupere pronto! ¡Muchas gracias! ¡Oye! ¿Qué rayos estás haciendo? ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Toma esto. ¿Nada mal? ¡Ah! ¡Señor Chris! ¡Hay patrullas vigilando! ¡Esconda todo esto! ¡Rayos! Podríamos haber conseguido mucho dinero y aparece la policía. Tendré que conformarme con lo que hay. ¡Ajá! Bien, y ahora vete. ¡Oh, qué horror! ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué haces aquí, niña? Por poco me atropellas. Hola, buen día. Hola. Mi hija y yo no quisimos tropezarla. Fue un accidente. No se preocupe. Son cosas que pasan. ¿Qué tal si damos un paseo? ¡Ah, papá! Quiero ir a casa. Estoy cansada. Pues vete rodando. Nos vemos allá entonces. ¿Vamos al restaurante? Lo que usted diga. ¿Aló? ¿Sí, señor Chris? ¿Está en una cita? ¡No vaya felicidades! De acuerdo, yo cuidaré de Eva, ¿ok? ¡Qué suerte la del señor Chris! Mamá, ¿escuchaste eso? Dijo algo sobre papá. Sí, debe ser su asistente. ¿Papá hasta tiene un asistente? Pues claro. Vendió nuestra casa, se compró una nueva. Y con ese dinero consiguió un asistente. Tarado. Bueno, finalmente veremos a Eva. Debe estar muy sola. Yo también era así antes. Podía caminar. Y ahora... ¡Ahora estoy en esta silla de ruedas! ¡Y lo único que sé hacer es rechinar con las llantas! ¡Hijita! ¡Por fin te encontramos! ¿Mamá? ¿Zack? Hemos esperado tanto por poder abrazarte. ¡Pero yo no quiero verlos! Evita mi rayito de sol. ¡Déjenme en paz! ¡Los odio! ¿Pero por qué? Eva, ¿por qué le hablaste de esa forma a tu mamá? Es tu mamá, Eva. ¿Ah, sí? ¿Mi mamá que no quiso que me curaran? ¡Ahora estaré en esta silla para siempre por tu culpa! ¿Pero quién te dijo todas esas mentiras? ¡Claro que no es verdad! ¡Recapacita, hermanita! ¡Por favor, te lo suplico! ¡Vuelve con nosotros! ¡Déjenme en paz! ¡Ya basta! ¡No quiero verlos! ¡No quiero! ¡Váyanse! ¿Por qué tantos gritos? ¡Eva, ya voy para allá! Hijo, tenemos que irnos antes de que nos vean. ¿Por qué vinieron a burlarse de mí? ¡No puedo soportarlo! ¡Eva no quiere verme! ¡Ay, no entiendo qué es lo que pasó! ¡No la reconozco! ¡Todo esto es por culpa de Chris! ¡Él la dejó en ese estado! ¡Y la convenció de que yo soy la mala! Mamá, vamos, tomemos un té. Yo daría cualquier cosa para que mi amada Eva regresara. Hola, ¿qué quieren? Buenas tardes. Nos gustaría quedarnos un rato aquí y tomar algo caliente. Por si no lo sabían, este no es un refugio para vagabundos. Somos un establecimiento de élite. Oiga, ¿pero cómo se atreve? ¿Por qué les habla así a sus clientes? Ustedes no son clientes. ¡Vamos a quejarnos, entendido! ¡Tráiganos el té ya! ¿Sólo eso? Sabía que era un error acercarme a ustedes, pobretones. ¡Qué terrible! Mamá, iré a quejarme enseguida de ella. Por favor, no te desanimes. ¿En qué nos hemos convertido? ¡Por culpa de Chris! ¡Nos tratan como a vagabundos! Papá pagará por lo que hizo, mamá. Ustedes también están aquí. ¡Hola! ¡Hola, Tinojka! Entonces almoharé con ustedes. Aquí está su pedido de pobres. Ah, buenas tardes. Yo quiero esto, esto y también esto. ¡Oh, esa es una orden de verdad! ¡Enseguida se lo traigo! Tina, ya tienes el dinero, ¿verdad? Mmm, no. Pensé que tú pagarías, como siempre. ¿Qué, qué? Mis padres se divorciaron. Mi madre no tiene dinero y yo también estoy quebrado. ¡Oh, increíble! Mis novios son por de cero. ¡Ay, qué horror! Fue suficiente. ¡Ya me tienes harto! Tengo tantos problemas y tú solo piensas en dinero. Mamá, ya nos vamos. ¡Qué toposo! ¡La voy a dejar! ¡Ya me cansé! Espera, pedí un montón de cosas y no tengo dinero. Buenas tardes, querido público. Tenemos una transmisión en vivo urgente. Hoy en nuestro estudio está en crisis su hija, Eva. Muy buenos días a todos. Papá, ¿para qué vinimos aquí? ¿Para qué es todo este show? Cálmate, hijita. Vinimos aquí por algo importante. Tome asiento. El día de hoy estoy aquí con mi hijita para contarles acerca de su terrible enfermedad. ¡Papá! ¿Cuánto tiempo lleva su hija enferma? Desde hace 10 años hemos luchado con esta enfermedad y ya podría haberse curado, pero entonces su mamá lo arruinó absolutamente todo. ¡Qué horror! Y ahora necesitamos dinero para el tratamiento de Evoshka. Así para que mi hijita, ella pueda correr y saltar al igual que todos los niños. ¡Qué tonterías! ¿Para qué vinimos a este show? Prometemos ayudarle. ¡Que no! ¡Él solamente está mintiendo! Yo le daba todo mi dinero para el tratamiento de Eva. Es una persona horrible. Papá se ha vuelto loco. Utilizó ese programa de televisión para engañar a todo el país. ¡Mi pobre hijita! Yo te amo muchísimo y nunca sería capaz de abandonarte. Ahora mismo llamaré al estudio y les diré toda la verdad. ¿Aló? ¿Buenas tardes? Ese Chris de su programa es un mentiroso. Eva no recibía el tratamiento porque él se quedaba con todo el dinero. Esa es la historia de la enfermedad de mi Evoshka. Oh, un momento. La gente de producción me informa algo importante. ¿Sí, sí? ¿Lo escucho? Oh, vaya. Papá, quizás deberías parar. ¿Has perdido la cabeza? Oye, baja la voz. Después me lo vas a agradecer. Oh, me informan que un chico llamó al estudio y dijo que ustedes son mentirosos. ¿Qué? ¡Claro que no! ¡Eso es mentira! Mi exesposa seguro tiene las manos metidas en eso y quiere llevarse a mi hijita. Eva, ¿quieres irte con tu mamá? Pues, la verdad, no lo sé. Mi mamá es mala. No quería que me trataran. ¿Ya lo puede ver? Yo solamente digo la verdad. Eso es terrible. Nuestro programa quiere ayudarles y por eso les regalamos un certificado de 500 mil dólares para el tratamiento de Eva. ¡Wow! ¡Increíble! Muchas gracias. En serio, estoy tan feliz. Ustedes tienen un increíble programa. ¡Wow! ¡Ahora tenemos dinero para mi tratamiento! Bueno, entonces, ya nos vamos. Eva, huyamos. ¿Ah? ¡Ah! ¡Esperen! ¡A dónde van! ¡El programa aún no termina! ¡Increíble! ¡De verdad nos dieron medio millón! ¡Eso debería alcanzar para mi tratamiento! Y para la rehabilitación. Eva, prepárate para comer. ¡Donny, Donny! ¡Mira lo que tengo! ¡Dámelo! ¡No deberías tocar eso! ¿Qué? ¿Por qué dices eso? ¡Me lo dieron a mí! El señor Chris me ordenó quitarle el certificado. ¡No! ¡Eso no es verdad! ¡No molestes y devuélvemelo! ¡Disculpe! ¡Yo solo hago mi trabajo! ¡Qué baboso! ¡Vas a ver de lo que soy capaz! ¿Dónde está papá? ¡Es un desastre! ¡Dónde está mi bebé preciosa! ¡Papá! ¿Qué rayos está pasando? ¿Por qué me quitaron mi certificado? Oye, tranquila, Eboshka. ¿Por qué no mejor dejas que te presente a alguien? ¿A quién? Hola, hola. Ya nos conocemos, ¿verdad, cielito? ¿Qué hace aquí la doña a la que le chocamos con la silla? Ella es mi futura esposa. Nena, ¿estás feliz? ¡Quita tus manos de encima! Papá, ¿es en serio? ¿Una nueva esposa? ¡Acabas de divorciarte de mamá! ¿Y eso qué? Alice es muy buena y va a reemplazar a tu mamá. Tengo un regalo para ti. ¿Cuál? ¡Quita tus manos! Es para que cuando toque esta campanita vayas y me traigas. Mejor dicho, ruedas y me traigas lo que te pida. ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Acaso parezco tu sirvienta? No voy a ser tu perrito faldero apenas y puedo moverme. No entiendes nada. Es para que te recuperes más rápido. El movimiento es vida. Yo te ayudaré. ¡Papá! ¡Me está molestando! ¡Uy! Oye, Alice solo quiere ayudarte, Eva. Amor, mejor vayamos de compras. ¿Para qué queremos escuchar esos chillidos? ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué tal si me compras una silla nueva? ¿Por qué? Porque la mía ya está muy vieja. ¡Wow! ¡Te compras con mi futuro esposo! Así es, mi amorcito. ¡Ya basta! ¿Y bien? ¡Manos a la obra! ¿Para qué agarras ese carrito de compras? No fastidies. No es asunto tuyo. ¡Odio ir de compras! Agarren lo que ustedes quieran. Pues la verdad podría ser mejor. ¡Qué bonito suerte! ¡Lo quiero, lo quiero! Está loco. También necesito esas zapatillas. ¡Puede! ¡Increíble! ¡Ya terminamos! ¡Están listas las compras! ¡Agarro casi toda la tienda! ¡Estoy en shock! ¿Seguro que va a pagar por todo esto? ¡Por supuesto! ¡Yo pagaré por todo esto! Esa Alice es una descarada. Apenas llegó a nuestra familia y ya se está aprovechando de papá. Pues... ¿Está bien? ¡Fue todo un desafío! ¡Son 500 mil! ¡Genial! Justo tengo esa cantidad. Papá, vi unos tenis que me gustaron. ¿Me los compras? ¡Esos cuestan 200 dólares! ¡Bushka! ¡Claro que no! ¡Ya no me alcanza! ¡Gasté todo el dinero en la ropa de Alice! ¡Gracias, cariño! Papá, ¿ese de casualidad no era el dinero que me dieron para el tratamiento? ¿Así es? Todo eso era del certificado. Papá, pero yo necesito ese dinero para mi tratamiento. Luego veremos qué hacer contigo. Cariño, hay que llevar estas bolsas a casa. Sí, claro, amor, pero rápido porque aún tengo que pasar a ver al policía. ¿Y yo? ¿Qué hay de mí? ¿Cuándo me van a curar? Buen día, señor Nate. Dígame, ¿me llamó? Pase, tome asiento. Tengo que hablar seriamente con usted. Sí, dígame, ¿qué es lo que pasa? Recibimos una queja de la señora Christy y ella dice que usted secuestró a su hija. ¡Eso no es cierto! Yo no hice nada malo. Lo único que hago es hacer lo mejor para mi ebushka. ¿Acaso usted está intentando engañarme? Dígame, ¿le gustaría ir a la cárcel? ¿Y qué tal si pruebo que tengo la razón? Mire, aquí está. Ella es Eva en el programa de TV respondiendo las preguntas. Ella sola. Eva, ¿quieres irte con tu mamá? Pues, la verdad, no lo sé. Mi mamá es mala. No quería que me trataran. Oh, vaya. Eso es verdad. Su hija lo dijo todo. Dígame, ¿no le interesaría saber por qué Eva no camina? Todo eso es culpa de Christy. Ella es quien debería de ir a la cárcel. Oh, wow. Me encargaré de todo esto, ¿ok? Y disculpe por intentar arrestarlo. Si en serio quiere disculparse, mejor arreste a Christy. Mamá, te ves muy mal. Deberíamos ir al doctor. No, estoy bien y no podríamos pagar a un doctor. Pero, ¿tenemos seguro? No, temo que venció hace una semana. Señora Christy, está bajo arresto. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Debe haber un error. Mi mamá no puede ser arrestada. Usted no tiene derecho. Debe haber una confusión. No tendría por qué arrestar a mi mamá. Tenemos información reciente de que ella trataba muy mal a Eva. ¿Qué? No, yo amo muchísimo a mi hija. Y solamente deseo lo mejor para ella. Su hija misma lo dijo en un programa de TV. Y usted me mintió diciéndome que Christ la había secuestrado. No, no se lleve a mi madre, por favor. Hijito, no dejes a Eva. Con ese tirano, sálvala. Venga conmigo de inmediato. Mamá, lo intentaré todo. Te sacaré y salvaré a Eva. Te lo prometo. ¿Por qué me pasa todo esto? El único a quien extraño es a... ¡Zack! Oh, nena. ¿Qué tienes ahí? Un peluche. ¿Acaso no ves? ¡Qué asco! ¡Tíralo ya! ¡Esa llena de gérmenes! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Ese peluche me lo regaló Zack! Niñita, no me levantes la voz, ¿eh? Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué Eva está llorando? ¡Papá, esa grosera! Pero no solo está de mal humor. Está bien. Oye, quiero presentarte a Kitty. ¿Quién es? Papá, ¿por qué traes a nuestra casa a cualquiera? Bueno, Kitty está aquí para cuidarte. Ella te puede ayudar a moverte y cuando llegues a necesitar algo, ella te lo traerá. Hola, Eva. No necesito niñera, yo puedo hacer todo sola. Déjame ayudarte. Gracias, pero no hacía falta. Amor, vámonos de aquí, deja que ellas arreglen sus cosas. Como siempre, tienes razón, amor mío. Eva, qué graciosa eres. ¿Sabes algo? También estuve en silla de ruedas. Pero los doctores me ayudaron y ya me recuperé. ¿De verdad? Claro que sí. De hecho, aquí tengo fotos. Mira, aquí paseaba con mi mamá. Oh, guau, bien hecho. Entonces, ¿esta enfermedad se puede sanar? Uy, solo que yo todavía no puedo. Todo va a estar bien. Estoy segura de que vas a conseguirlo. Gracias. Y perdón por cómo reaccioné contigo al principio. En realidad, viniste solo a ayudarme. Y ahora vamos a dar un paseo. Es importante que respires aire fresco. Zack, gracias por las flores. Estás perdonado y estamos bien. ¿Acaso estábamos peleados? De hecho, sí. Me ignorabas todo el tiempo. Ah, sí. Bueno, estamos aquí por una razón. Oh, guau. Me tienes una sorpresa. ¿Cuál, guau? ¿Podrías hablar con Eva y explicarle todo para que vuelva con nosotros? Otra vez con eso. Si logras convencerla, conseguiré trabajo y te compraré un nuevo iPhone, ¿de acuerdo? ¡Hurra! ¡Aceptó! ¡Eva! Tu papá tiene una casa preciosa. Hasta dan ganas de saltar y bailar. Pues yo también quisiera, pero en silla de ruedas no es tan fácil. Uy, perdón. No lo pensé. Hermanita, hola. ¿Qué haces aquí? Ah, ¿y ella quién es? Hola. Soy Kitty. Me contrataron para ayudar a Eva. Muchas gracias, Kitty. Es importante para mí que traten bien a mi hermanita. Bueno, mejor yo me voy. Para que puedan hablar. A ver, Eva. Vuelve a casa, Zack. No paro de hablar de eso. No lo sé. Claro, me gustaría volver. No me la paso bien aquí. Y mamá, ¿por qué no vino? Tu mamá está en la cárcel. ¡Dina, ya basta! Mamá está detenida hasta que se aclaren las cosas. ¡Sabía que era mala! ¡No iré contigo! ¡Me quedo con papá y su nueva esposa! ¿Qué? ¿Cómo que nueva esposa? ¿Qué fue lo que le dijeron? ¡Largo de aquí! ¡Evoska! Gracias, Dina. No dijiste nada útil. Ahora es mi culpa. Mejor lárgate. ¿Cómo fue que terminé aquí? Estoy en la cárcel. Christy, tengo algo para usted. ¿Voy a ser liberada? Por ahora no, pero usted tiene una carta de Zack. ¡Ya me lo suponía! ¡Pero qué horror! ¿Sucede algo acaso? ¿Qué le pasa? Mi exesposo se consiguió una novia nueva. Y mi hija se quedará con ellos. ¡No puedo creer que esto esté pasando! ¡Y la noto muy mal! Bien, puede salir. Y debería contarme todo detalladamente. Y eso fue lo que sucedió. Chris se aprovechaba de Eva y yo solo intentaba salvarla. Pero después del divorcio, él se llevó a mi hija. ¡Pero qué terrible! En serio, estaba equivocado. Veo que tiene frío. Tengo una manta. Déjeme abrigarla un poco. ¿Va a volver a encerrarme en esa celda? En serio, no sería capaz. Voy a encargarme de todo esto. Váyase a su casa ahora. Trataré de quitarle a Eva a Chris. ¡Muchas gracias! Usted es el policía más bondadoso. ¡La habitación está lista! Malice, eres un encanto. A Eva seguramente le encantará. Disculpen, pero creo que para Eva será incómodo vivir aquí en el ático. Será mejor que use mi habitación. Y dime a ti quién te preguntó. ¿Cómo te atreves a meterte en lo que no te incumbe? Cariño, deberíamos despedirlo. No mueve ni un dedo. ¡Estás despedido! Ya estamos aquí. ¿Para qué nos hablaron? Kitty con trabajo logró subirme. ¡Evoshka! Tu papá y yo te prepararemos una sorpresa. Ahora esta es tu nueva habitación en el ático. ¿Cómo hablan en serio? Pero sí tenía mi habitación rosa con una cama suave. Pero aquí vas a estar aún mejor. Todo aquí es tan antiguo y hermoso. Hasta tendrás tu propia terraza. Esto está genial. Podrás pasear sin salir de la casa. ¿Y qué pasó con mi habitación? Alice decidió convertirla en un vestidor. Su vestidor personal. Me parece muy injusto. A Eva le costó mucho trabajo bajar desde el ático. Una palabra más, Kitty, y te despediré. ¿Entendiste? Fuera de aquí. Ahora bien, Eva. Acércate y abraza a Alice. Se esforzó mucho. Ven aquí a buscar. Bien, perfecto. Tú, mientras acomódate, nosotros ya nos vamos. ¡Alto! ¿A dónde llevas todo eso? A Eva. Quiero llevarle unas galletas deliciosas. ¿Acaso te di permiso? Pero Eva también desea comer cosas muy ricas. Eva no puede comer harinas. Seguro engordará y romperá la silla. Señora Alice, creo que se ha equivocado. Oh, cierra la boca y lleva todo esto a la cocina. Oh, ¿quién habrá llegado? Buenas tardes. Vine aquí porque quiero ver a Eva. ¿Qué está pasando aquí? ¿Para qué quiere a Eva? Necesito aclarar todo esto y escuchar de la boca de Eva con quien quiere vivir. Eva no está. No está en casa. Y entonces, ¿dónde está su hija? Está recibiendo su tratamiento en el hospital desde hace dos días. Bueno, regrese otro día, ¿ok? Adiós, adiós, bye. Cielos, qué descarado. Ajá. No les creo nada. Algo no me cuadra. Señor policía, espere. Lo escuché todo. Y sé dónde está Eva. Está aquí. ¿Eva está cerca? Entonces Chris me mintió. Vamos, lo llevaré por la entrada trasera. Ahí nadie nos verá. Papá, es malo. Ya no quiero vivir con él. Eva, pero qué bueno que estás aquí. ¿Y usted qué hace aquí? ¿Cómo lo dejaron entrar? Kitty fue quien me pasó. Yo vine aquí para salvarte, pero para eso necesito tu consentimiento para sacarte de aquí y llevarte con tu mamá. Sí, acepto. Sáqueme de aquí. Sí, papá quiere deshacerse de mí. Yo ya no quiero vivir aquí. Solo le interesa a Ali. Sáqueme de aquí, por favor. Estoy poniendo en riesgo mi trabajo, pero créeme que lo haré. Mamá, voy a ir a ver a Eva. Voy a intentar convencerla de nuevo para que regrese. ¿Otra vez, Eva? Siempre Eva, Eva, Eva. Suficiente. ¿Y qué tal si ella no quiere volver? Sí, es una gran posibilidad. De hecho, ella misma lo dijo. Incluso en ese show. Mejor deje de llorar, señora Christie. Consiga un trabajo para que remodele este lugar. ¡Ya llegamos! ¡Mi hijita! ¡Has regresado! ¡Mi Evozka! Hermanita, no sabes cómo te extrañé. Mamá, me mandaron al ático. Papá consiguió una nueva esposa. Y ya no le importa igual como no te importó a ti. Escuché la transmisión en vivo. Y todo lo que dijo tu papá es mentira. Yo ahorraba para ti, pero él se quedaba con todo el dinero. Y por eso no pudimos terminar con tu tratamiento. ¡Esto es horrible! ¡Papá me engañó! ¡Vaya familia! ¡Para desastre! ¡Dina, cállate! ¡Eva desapareció! ¡Eva desapareció! ¿Cómo? ¡Eso no puede ser! ¡Tengo que llamar a la policía! Bien. ¿Aló, Nate? Eva desapareció. ¿Desapareció? Christie, su exesposo está en la línea. Oh, vaya, pero qué interesante. Escúchame bien, idiota. ¡Eva ha vuelto conmigo! Ni se te ocurra intentar quitarmela, ¿ok? Porque ya no tienes ningún derecho sobre ella, ¿entendiste? ¡Oh, no! ¡Se la llevaron! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a ganar dinero sin ella? Cariño, olvídala. Tengo la mejor idea. ¿Qué tal si tenemos otro hijo? Uno que sea nuestro. ¡Oh, no! Yo odio a los niños y no necesito otro mocoso y mucho menos de ti. ¡Qué mocoso! ¡Terminamos! ¡Me voy! ¡Adelante! ¡Pasen! ¿Y dime por qué hemos venido a tu casa, Nate? ¡Vaya! Al menos ese policía tiene una casa decente. ¡No, no empieces! Christie, me gustaría decirte algo, algo importante. ¿Acaso van a encerrarme de nuevo? No, lo que pasa es que me gustas mucho y me encantaría que tú y tus hijos se vinieran a vivir conmigo. ¿Qué? Increíble, ¿estoy soñando? Pues, la verdad no lo sé. Tú también me gustas mucho, pero no creo que mis hijos estén de acuerdo con algo así o eso supongo. Mira, estas pastillas las trajeron para Eva. Mi amigo es un médico muy bueno y también reconocido. ¡Oh, wow! Gracias. ¡No puede ser cierto! Estas son las pastillas carísimas que antes no podíamos pagar. ¿Eso quiere decir que Eva puede recuperarse? De verdad, espero que sí. Y así todos juntos podríamos ir a esquiar y enseñarle a Eva también. ¡Nate, muchas gracias! ¡Increíble! Tengo la oportunidad de curarme. ¡Hurray! ¡Por fin tendremos una familia normal! ¡Oigan, Zack! ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¿Ya se olvidaron de mí? ¡Ya basta! ¡Esto no se va a quedar así! Quiero agradecerles a todos ustedes. En realidad se preocupaban y solo querían lo mejor para mí. ¡Ay, mi princesa! Te prometo que yo nunca te voy a abandonar. Nosotros jamás te vamos a abandonar. ¿Y dónde está Tina? ¿No estaba con nosotros? Seguro se ofendió como siempre y se fue. Descuida es su estilo. Pronto comenzaremos con el tratamiento de nuestra Eva. ¡Todos quietos! ¡Todos quietos! ¡Me llevaré a mi hija, ¿de acuerdo? Idiota, ¿cómo llegaste aquí? ¿Quién te dejó entrar? Eva, ven conmigo ahora. ¿Qué está pasando aquí? Tina, ven aquí. Agáchate. Mi papá se volvió loco. Claro, claro. Como digas. ¡No iré contigo a ningún lado! Hazlo por las buenas o tendré que obligarte. ¡No, Chris! ¡Estás arrestado! ¡Hábratelo! Vamos a dar una vuelta, Rueditas. ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Déjame a donde me llevas! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eva desapareció! ¿Qué vamos a hacer? ¡No está por ningún lado! ¿Y por qué tuvimos que mudarnos a este lugar? ¡Mamá! ¡Ya busqué por todas partes! ¡Mi hermana nuestra! ¡No, no! ¿Cómo es esto posible? ¡La secuestraron mientras metíamos a Chris en la patrulla! ¡No pudo haberla secuestrado! ¡Finalmente estábamos todos juntos! ¡Mamá! ¿Será que ya nunca volveremos a ver a nuestra Eva? ¡Mami, ya estoy aquí! ¡Eva! ¿Dónde estabas? ¡Eva, te buscamos por todas partes! ¡Kitty me salvó! Ah, buenas tardes. Yo soy Kitty. Fui contratada para cuidar bien de Eva. Ah, Kitty. Tina intentó secuestrarme. Mientras arrestaban a papá, ella me llevó, pero Kitty se dio cuenta de todo y me salvó. ¡Increíble! ¡Esa Tina es una traidora! ¡No quiero volver a verla! ¡Kitty, te lo agradezco mucho! Bueno, ahora todos finalmente podremos vivir en paz. ¡Sí! ¡Kitty, ven con nosotros! Fuiste tú quien salvó a Eva. Eva, intenta levantarte. Ya ha pasado un año desde que comenzó tu tratamiento. Tengo miedo. Hijita, no te preocupes. Estamos contigo. ¡Uy! 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 ¡Todo está bien! Gracias, Nate. Lo intentaré de nuevo. ¡Uy! ¡Eva, eres muy valiente! ¡Pronto estarás corriendo! ¡Increíble! ¡Puedo caminar! Me cuesta un poco, pero camino. ¡Ay, mi hijita! ¡No puedo creerlo! Eva, ya verás que muy pronto iremos a bailar juntas y participaremos en torneos de porristas. Kitty, muchas gracias por salvar a mi hermana. ¡Asombroso! Es difícil creer que ya ha pasado un año y que llevemos tanto tiempo juntos. Vamos a caminar un poco más. ¡Ah! 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 ¡Déjenme en paz! ¡Ya basta! ¡No quiero verlo! ¡No quiero! ¡Váyanse! ¿Por qué tantos gritos, Eva? ¡Ahorita voy! Buenas tardes, querido. Por culpa de sus papitas. Saldremos adelante sin ellos. Bien, vamos por un helado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Detén el auto ahora mismo! ¡Quiero parar para oler el asfalto! ¡Mamita! ¿Dónde vas? ¡No lo entiendo! ¿Tu madre se ha vuelto loca? ¡Ah! Parece que el embarazo le debe estar haciendo eso. ¡Pero qué delicioso aroma! Sería capaz de comerme un trozo de asfalto. ¡No es posible! ¿Cómo puedes decir eso? Papá, no le grites a mamá o se pondrá nerviosa. ¡Pues no me importa! ¡Siempre me está poniendo de malas! ¡Ya estoy harto! ¡Le voy a pedir el divorcio! ¿Por qué, papá? ¡Ya no soporto sus payasadas! ¡Que se busque otro tonto que la aguante! ¡Papá, no lo hagas! ¡Voy a quejarme a la policía! ¡Y tú también! ¡Dejen de arruinarnos la vida a mí y a mi hijo histéricas! ¡Papá, espera! ¡No, no lo hagas! ¡Papá, ¿pero qué te pasa? ¡Entra ahí! ¡No! ¡Zack! ¡Zack, por favor! ¡No los dejes en la calle! ¡Váyanse al diablo! ¡No! ¡Estrac! ¡Mordita! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Nate, ¿y bien? ¿Ya sabes cómo conseguir el dinero? ¡No lo sé! ¡Eva solo invierte negocios en los que el propietario tiene familia! ¡Pero tú no tienes familia! ¡Te vas a quedar pobre! ¡Nate! ¿Pero qué te pasa? ¡Soy tu amiga! ¡Te voy a ayudar! ¡Harry, Alice! ¡Vengan para acá! Tenían una misión importante. ¿Ya me consiguieron una familia? ¡Claro! ¡Mamá y un bebé! ¡Hacemos todo tal y como nos pediste! ¡Son unos estúpidos! ¡Necesito una familia de verdad! ¡Mr. Nate! ¡Perdónenos! ¿Qué hacemos trabajando para él? ¡Tengo que ayudar a Nate a encontrar una familia! ¡Mamá! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ojalá yo lo supiera! ¿Por qué vinimos a este café? ¡Papá no nos quiso dejar ni un centavo! ¡Pero tal vez nos den comida! ¡El bebé y yo tenemos mucha hambre! ¡Buenas! ¿Tienen una reserva? ¡Ah, no! ¡Ah, Melanie! ¡Ah, ¿podrías darnos aunque sea unas sobras? ¡No tenemos dinero! ¡Papá nos acaba de echar! ¡Y mi mamá está embarazada! ¡Jejeje! ¡Son un par de losers! ¡Tenemos mucha hambre! ¡Ayúdanos! ¡Esto no es un albergue para indigentes! ¡Fuera de aquí! ¡Y esta es la sala! ¡Enseguida Mr. Nate estará con ustedes! ¡Oh! ¿Qué posilga es esta? ¿Por qué nos trajeron aquí? ¡Mamá! ¡No tiene ni un sofá dorado! ¡Aquí está Mr. Nate y su amiga Ariel! Eh, Nate, aquí está tu nueva familia temporal Sí, pero qué linda familia Tu disque millonario ni siquiera parece tan rico ¿Pero? No está nada mal Es lindo Eh, les hemos traído unos regalitos Todos esos paquetes son suyos ¡Ah, regalos! ¿Y esto qué? ¿Es de la colección pasada? Pues sí Apenas ayer y salió en oferta Nosotras no usamos ropa vieja, ¿ok? ¿A quién demonios trajiste a mi casa? Nate, ¿acaso no quieres el dinero? Ella es una famosa influencer y su hija Ellas son perfectas para ti Ariel, ¿no te parece que...? ¡Ey, sirvientes! ¡Sase! A ver, deshazte de este sofá ahora mismo Y ordena uno de oro Y también una colcha Que sea de diamantes ¿Pero qué crees que estás haciendo? ¿Cuál es el problema? Porque vamos a ser tu nueva familia, ¿no es cierto? Papito, dame el dinero Quiero ir a las Maldivas Ya, basta Ariel, será mejor que saques a estas dos locas de mi casa Pero necesitas una familia Estas tontas no me sirven de nada Si no quieres echarlas, lo haré por mi cuenta Esto es muy duro Ni siquiera sé a dónde deberíamos ir Porque nos echan de todos lados Ya deja de quejarte Ya no puedo más con esa estúpida carriola Mica mía, ten paciencia Conseguiremos un refugio Y pasaremos ahí toda la noche ¿Cómo detesto a mi padre? ¡Es horrible! ¡Estamos vagando por las calles por su culpa! Tenemos que descansar Ya no puedo caminar más con esta panza ¡Guau! ¡Pero qué casa tan grande! Vaya, es una pena que nunca viviremos ahí Porque nuestro destino es ser indigentes Mamá, vamos a ver cómo está por dentro ¡Cindy! No puedes pasar así como así, hija Podríamos ir a prisión Nate, perdóname por favor No pensé que esas dos tipas fueran tan tontas Genial Ella vendrá en un par de horas Y aún no tengo una familia ¿Por qué no le decimos que tu familia fue de vacaciones? Ya te lo dije el otro día Eso no va a funcionar Pero entonces, ¿qué clase de familia quieres? ¡Guau! ¿Pero qué caso, Nona? ¿Quién rayos es esa? Oh, guau No lo sé Al parecer, alguien muy sucia ¡Cindy! ¡Cindy! ¿Qué no te da pena? ¿Cómo se te ocurre entrar aquí sin permiso? Lo siento Disculpen, es que mi hija entró aquí por accidente Ah, ¿y qué le sucede? Mi esposo nos echó a la calle Estoy en mi último mes de embarazo Y no tenemos a dónde vivir Pero ya nos vamos Con permiso No quieren quedarse conmigo Yo necesito una familia falsa esta semana ¿Qué? Amigo, ¿estás chiflado? Les pagaré 100 mil dólares Y además, 300 mil Está bien Adelante Alice les explicará todo Nate No creo que ellas pasen por tu familia Sí, las lavamos y las vestimos No hay problema La mujer está embarazada Así que seguro consigo el dinero ¿Y por qué yo tengo que limpiar? Esto no es justo ¿Qué onda? ¿Cómo te va, hijo? Siendo sincero, pa Echo de menos a mi hermana y a mi madre Ahora ellas están en la calle Esas dos no hacían más que arruinarnos la vida Y tu madre quería meterte en un orfanato ¿Qué? ¿En serio? Y también dijo que eras El peor hijo del mundo Cielos ¿Cómo ha podido decir todas esas cosas? Pues entonces, menos mal que las echaste Ah, y ese es el espíritu, hijo Por cierto, después del suelo Lava los platos, ¿ok? Pero papá ¡Calla! Hola Estoy haciendo publicidad Y los invito a la nueva tienda Miren, y esta es para usted Oye, ¿de casualidad estás soltera? Ah, ¿y por qué me pregunta eso? Pues veo que eres adorable ¿Te gustaría que te invitara a alguna parte? Papá, ¿es en serio? Hijo, no te metas ¿Aún no te has divorciado de mamá ¿Y quieres una nueva esposa? Ah, ¿o sea que tienes esposa? Ah, lo siento, pero debo irme Aquí les dejo el anuncio Señorita, déme un segundo Tyler, sal de mi vida personal Y apártate de mi camino ¡Vamos! Es hora de que se vistan un poquito mejor Así que acentuemos la belleza de Christy Uy, me da un poco de vergüenza ¿Realmente crees que soy alguien bonita? Por supuesto En verdad, ¿cómo me gustaría tener una esposa tan hermosa como lo eres tú? Ok, manos a la obra Dios mío, qué vestido tan bonito Siempre he querido uno de estos ¿Cincuenta mil pesos? ¿Qué? Deja eso en su lugar No deberías tocar cosas tan caras Que se lo quede Yo se lo compro Christy, tú también puedes elegir algo para ti Muchas gracias Son personas tan generosas Pero no me hace falta nada Creo que prefiero comprarme algunas cosas Para cuando nazca mi amado bebé Es perfecto ¿Y por qué no te compro una carriola nueva? Mira esta Tal parece que es la más cara Oh, uy Pero tal vez no deberías Nunca podría pagártela No necesitas pagarme Esto es un regalo ¡Oh, por Dios! ¡Amo estos zapatos! Cindy, llévatelo si tú quieres Señora juez, ¿se puede? ¿Qué sucede? Dígame Ay, quiero divorciarme de mi esposa Como ve, ha estado golpeando a mi hijo Sí, sí Mi madre es muy agresiva ¡Qué horror! ¿Tu madre fue quien te hizo todo eso? Ah, sí Mi madre se la vive golpeándome Tengo moretones en todo el cuerpo Son justo ese tipo de personas A las que quiero poner en la cárcel Tome, llena esta solicitud Mientras iré por los demás documentos Papá, ¿estás seguro de esto? Hijo, con esto nos van a dar mucho dinero ¡Qué bueno que se te ocurrió! Mr. Nate Ya pueden pasar Nunca había visto una habitación tan bonita Esta habitación va a ser para ti Y tú vas a dormir aquí ¿En serio? ¡Increíble! ¡Mr. Nate! ¡Gracias, gracias, gracias! Obviamente no te conozco Y quizás ya no juegues con juguetes Pero decidí decorar tu cama con peluches ¡Mr. Nate! ¡Ojalá pudiera ser mi papá de verdad! Estaría bien Pero ambas sabemos Que nunca podría tener a alguien como él ¡Oh, Miss Christy! ¿Por qué llora? ¿Hay algo que no le gusta? Lo siento Es que todavía no me lo puedo creer Es como si estuviera en un cuento Es que tú has hecho mucho más por mí en un solo día Que mi esposo en los últimos 15 años Pues ahora vas a tener una vida muy diferente Y te ayudaré con todo lo que yo pueda ¡Muchas gracias! Yo siempre voy a estar muy agradecida contigo ¿Qué sucede? Parece que solamente fue una falsa alarma Ok, espero que no des a luz tan pronto Porque tenemos que conocer a mi nueva socia ¡Alice! Tráeme una langosta y trufas con macarrones Enseguida viene ¡Oh, por Dios! ¿Por qué no damos un paseo después de comer? ¡Wii! Lo siento, pero tengo que prepararme para recibir a Eva Ella es una nueva inversora Y ustedes también deberían de prepararse Hija, ven conmigo a dar un paseo, ¿de acuerdo? El bebé necesita aire fresco ¡Mamá! ¿Qué bien se está en la casa de Mr. Nate? Sí Nunca imaginé que nos pasaría algo así Ahora tendremos que vivir con un millonario Pues eso es genial Ojalá a papá y a Taylor les den celos Prométeme una cosa No les contaremos lo que está pasando Papá, mira quién está ahí ¡Opa! ¡Son personas sin hogar! ¡Ya dejen de burlarse! Vinimos a este parque solo para burlarnos de ustedes ¡Ay, qué bien es gracioso! Tú fuiste el que nos dejaste a mamá y a mí en la calle Sin dinero y sin comida Pues eso les pasa por hacer enfadar a papá Tu mamá siempre se estaba quejando sobre el trabajo Y tú solo pedías dinero ¡Idiota! ¿Cómo es que fui capaz de casarme contigo? Estoy embarazada con tu hijo ¿Cómo puedes tratarnos así? No me importas tú ni ese chiquillo ¡Mamita! ¿Ya vieron lo que hicieron? Van a verla, diré Mr. Nate Y él se ocupará de ustedes dos ¿De quién demonios hablas? Es millonario que nos acogió Y nos dará mucho dinero Y ustedes van a seguir siendo pobres ¡Opa! ¿Y qué clase de millonario es ese? Yo solo estaba bromeando Olvídenlo Les haré unas preguntas antes de que llegue Eva Ariel, ¿cuánto conocimos a Christy? Hace 15 años ¿Súper? Harry, ¿cómo nos divertimos en esta familia? Usted no tiene familia Juega a tenis todo el tiempo Harry, no seas tonto Te voy a despedir Ah, su familia monta a caballo todos los fines de semana ¡Excelente! ¿Pero qué sucede? ¿Dónde está Christy y Cindy? Ah, Christy estaba enferma Pero yo di la orden de que se vistieran y bajaran enseguida Ah, pobre Espero que se encuentre mejor y que baje pronto Por fin llegué Eva, querida ¿Qué tal el viaje? Espero que hayas traído mis millones Ajá Pero antes me gustaría que por fin me presentaras a tu linda familia Ahora están a punto de bajar ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! Cindy, oye, no la vayas a regar Mamá, tengo miedo Buenas tardes, yo soy Christy Y ella es mi hija Cindy Nate, tienes unas chicas tan guapas Y no querías presentármelas Ah, ¿por qué no nos sentamos a comer? La mesa está lista Nate, qué picnic tan bonito preparaste Todo esto lo hizo Alice Pero no sin la ayuda de mi esposa Christy ¡Qué hermosa familia tienes! Además, ¿prota tendrán un nuevo miembro? Sí, ya queremos que nazca nuestra bebé Ah, ¿ya saben qué va a ser? ¡Una niña! Ah, o sea, ¿cómo? Ah, mis padres aún no lo saben De hecho, prefirieron que fuera una sorpresa Mmm, qué original Casi nadie quiere que sea sorpresa Bueno, por tu familia Oh, discúlpenme, las dejo a solas Un momento No lo entiendo ¿Quién es ese hombre que está con mi esposa? Papá, acabas de pedir que se divorcien de ti Eso no le da ningún derecho De andarse metiendo con tipos ricos ¿Aló? ¿Sí? ¿La compañía ya les dio el permiso? Ah, ahí está ese imbécil ¡Le voy a dar su merecido! ¡Ah! ¿Quién eres tú? ¿Quién le importa? ¡Te voy a dar una paliza! ¡No te acerques a Christie! ¿Entendiste? ¡No, seguridad! ¡Socorro! ¡Mister Nate! ¡Voy a salvarla! ¡Papá! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Rápido, rápido! Te lo agradezco, Alex Menos mal que andaba cerca Y pudiste salvarme ¡Alto ahí! ¡Todos quietos! Mr. Nate Me llamó, ¿verdad? Ya no Muchas gracias Alice vino justo a tiempo Y a lo mejor le voy a dar tu puesto ¡Vamos! ¡Eva se ha ido! ¡Estuvo genial! ¡Parece que Eva no sospecha de nada! ¡Y en definitiva cree que Christie y Cindy son tu familia! Para ser muy sincera tenía miedo de que no fueran a creernos porque a fin de cuentas no somos millonarias Christie, tú y Cindy estuvieron increíbles, muchas gracias Ah, bueno, voy a preparar el papeleo Pronto Eva te va a llamar para decir que te va a dar los 10 millones Christie, ¿quieres ir a comer algo o tal vez salir? No, gracias, no quiero nada Me siento un poco débil y prefiero quedarme a descansar aquí Ah, Mr. Nate Yo quería preguntarle algo Es que me gustó mucho este cuadro ¿Cree que pudiera regalármelo? Por desgracia, ese cuadro es un único ejemplar Es el único en todo el mundo Ay, rayos Mamá, mira que lindo está Ay, lo siento Cindy, ¿qué rayos has hecho? ¿Cómo pudiste? ¿No te acabo de decir que este cuadro era único? ¿Cómo puedes ser tan estúpida? Mr. Nate, ¿por qué me grito tan feo? Nate, ¿quién te dio permiso de hablarle de esa manera a mi hija? Después de todo lo que he hecho por ustedes ¿Cómo se atreven a actuar de esta manera? Tú no eres su padre Y el hecho de que nos recogieras de la calle No te da derecho a faltarle el respeto a mi hija Ya no formaremos parte de esta familia Cindy, nos vamos ¿Qué? ¿Cómo? ¡Christy! ¿Pero por qué se van? Ni modo, creo que tendremos que volver al vertedero Mamá, perdón, todo es culpa mía Hijita, no fue tu culpa Pero no podía dejar que te hablaran de esa forma Y ahora hay que conseguir algo blando Para que podamos dormir hoy ¿Y por qué no vendemos esta ropa? ¿Y en dónde la venderíamos? Temo que no puedo agacharme tanto Mi panza estorba, hazlo tú ¡Suchi! ¡Mamá! ¡Eso apesta! Oh, no está mal Papá, mira, otra vez están en la basura ¿Cómo les va? ¡Lárgate! Oh, veo que tu millonario o lo que sea las dejó, ¿eh? Eso no es asunto tuyo Solo estamos dando un paseo Ah, sí, pues adelante Tal vez se encuentren algo en nuestras bolsas ¡Saca, ahora sí te estás pasando! Espera ¿Cuándo más que ese bebé se lo van a llevar a un orfanato? ¡Mamá! No le hagas caso Nadie va a llevárselo, te lo prometo ¿Pero qué rayos he hecho? Lastimé a la hija de Christy Y perdí a mi familia temporal Bueno, ya valiste Dile adiós a los 10 millones Mr. Nate, le he traído un té ¡Bébaselos se sentirá mejor! Alice, ¿no puedes hacer algo más útil? Lo siento Nate, ¿qué te sucede? Te has vuelto muy agresivo ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Nate! ¡Nate! ¿Qué demonios es esto? ¡Me encontré a Christy y a Cindy afuera junto al basurero! Eva, bueno, es que ellas Fueron a hacer un evento de caridad, de hecho ¿Cómo que de caridad? Nate, ¿me estás mintiendo? Bueno, las chicas decidieron ir con los pobres Y ayudar a quienes menos tienen ¿Christy? ¿Cindy? ¿Eso es verdad? Sí, es la verdad Nos encanta ayudar a los pobres Entonces solo fue un malentendido Muy bien, mañana firmamos los documentos Hasta entonces ¡Qué horror! Creía que nos iba a descubrir Chicas, lo siento Soy un completo tonto Ni que lo digas Yo no volveré a hacerles daño Si quieren, yo les pago el doble Pero no se vayan de aquí ¿Todavía no lo entiendes? El dinero no importa Queremos que nos trates con respeto Yo en verdad lo entiendo Y les pido disculpas Cindy, ¿te gustaría que te lleve al centro comercial? ¡Horra! ¿Aló? ¿Lo escucho? Oh no ¿Qué rayos es eso? Tenemos que conseguirle un teléfono nuevo O nos delatará ¿Cómo? Eso no puede ser ¿Christy? ¿Qué sucede? Acaban de llamarme del juzgado Y me dijeron que van a quitarme la custodia de mi amado hijo Y ahora tengo que ir a juicio ¡Christy, no te preocupes! Yo voy a ir contigo Sí, aún sigo en shock ¿Dónde están nuestros siguientes demandantes? Ya estamos aquí Ahora, ¿tu madre ya no tendrá más derechos sobre ti? Perfecto Una mujer que quiere entregarme al orfanato No puede ser mi madre ¡Buenos días! ¡Por fin llegas! ¡Ay! ¡Ya suelta mi mano, imbécil! Escúchame bien Ya sé que tú conoces a un tipo millonario Pues bien, si quieres que se quede con Cindy Él tiene que darme dinero a mí No, no voy a darte un centavo Y si piensas que lo haría No sabes con quién te metes Empecemos la sesión Perdón por llegar tan tarde Honorable jueza Yo creo que a esta mujer se le debería quitar la custodia de mis hijos De Cindy y de Tyler Explíquese por favor Su mamá es una cualquiera Y hasta se encontró un millonario Él echó a la calle Y volvió aquí Y está haciéndole daño a mi hija Tú fuiste el que nos sacó del coche aquel día Y querías darnos a comer basura No puede ser Ya hasta puso a Cindy en mi contra Es una horrible madre Escuchen bien La sentencia de la corte es esta Christy ya no es la madre legal de Tyler La solicitud de Cindy se estudiará la siguiente semana Por favor, no me hagan esto Yo amo muchísimo a mis dos hijos ¿Por qué? ¡No sé! ¡Pero sé que no se sienta bien! ¡Mamá! Christy, yo voy a intentar ayudarte ¿Cómo? Ya me quitaron a mi hijo Tengo a Cindy Y también a mi futuro bebé Si es que acaso no me los quita Voy a usar todas mis palancas Estoy segura de que todo saldrá bien ¿Por qué no jugamos a algo para distraernos un rato? No estoy de humor para juegos Al menos no tendrás malos pensamientos Iré a buscar a Cindy Y nos vamos a divertir mucho ¿Y Cindy? Pie derecho en el amarillo Va ¡Opa! Christy, mano derecha en rojo Uy, es que no puedo agacharme Mi panza me estorba ¡Mamá, eres como un oso! ¡Déjame ayudarte! Creo que fue de gran ayuda ¡Les tomaré una foto! Nadie les creerá que son familias si no hay fotos ¡Es cierto! Ahora somos una familia Sí, sí Ya lo estuve hablando con Nate Firmaré el contrato Tiene una familia muy linda ¡Muy buenas tardes! Ahorita te llamo Buenas tardes ¿Quiénes son? ¿Y en qué puedo ayudarles? Estamos aquí por un asunto importante Ah, ¿y de qué se trata? Se trata de tu amigo millonario y su familia Ah, pues dímelo rápido De hecho, Christy era mi madre Y mi papá su exesposo Eso no tiene sentido Te han engañado Ese millonario nunca ha tenido familia No puede ser ¿Cómo ha podido? ¿Hola, Nate? Lo sé todo ¡Me has engañado! ¡No te voy a dar el dinero! ¡Adiós! ¡Y ustedes dos ya váyanse! Me llamó Eva Ya lo sabe todo y No piensa darme el dinero No puede ser ¿Pero cómo es que se enteró? Lo siento mucho Perdón Ya sé lo que hay que hacer Tendré que explicarlo ¿Qué tal, querido público? Les tenemos un gran escándalo Nate ha engañado a su socia Quédense con nosotros ¡Buenas noches! Nate, ¿puedes contarnos por favor ¿Qué ha sucedido? No les voy a ocultar nada Yo quería gustarle a Eva como persona ¿Y por eso compraste a una familia? Bueno, pues podría decirse que sí Conocí a una mujer maravillosa Y también a su hija Y les ofrecí ser mi familia Ellos están en el estudio ¡Vaya! Veo que Cristi está embarazada Buenas noches Solo quiero decir algo Nosotras queríamos ayudar a este hombre No teníamos a dónde vivir Y creo que todo se nos juntó Mi papá nos echó de casa Y no teníamos dinero ni para comer ¡Oh, vaya! Eso que sí es serio Tercera cámara Acción Además, yo quiero disculparme Primero a mi socia Eva Y sobre todo, también a Cristi Fui yo quien las convenció Nate, todos lo entendemos Y también me di cuenta que En verdad te amo ¡Cámara 4! ¡Haz un acercamiento de inmediato! Cásate conmigo ¡Nate! ¡Claro que sí! ¿Qué? ¿Cómo es eso? Te voy a comprar una casa nueva Y todo lo que quieras Para que no me dejes nunca Esto que sí es un buen contenido Nate Yo no necesito una casa villa Necesito esto ¡Tyler! ¡Hijo! Si puedes escucharme Te quiero mucho Y te daré lo que sea ¡Pero vuelve! ¡Vuelve! ¡Ay, por Dios! ¿Ese millonario le propuso matrimonio a Cristi? Y mi mamá dijo que me quería ¡Eso no es verdad! A lo mejor ni hay boda Y es otra mentira, claro ¿Sabes qué? Creo que iré con mi madre, la extraño ¿Ya se te olvidó que te quería meter en un orfanato? Tú fuiste el que me lo dijo, no ella ¡Te vas a arrepentir de irte con ella! ¡Hermana, espera! Lárgate, no quiero hablar contigo Perdóname, por favor Así de fácil, ¿verdad? Tú y papá nos echaron a mí y a mamá Y se rieron cuando corrimos detrás del auto No sé qué demonios me pasó Y luego mi papá me dijo que eran malas Y yo le creí Pues entonces vete con ese hombre horrible Y créele todo ¡Hijito! ¡Si viniste! ¡Mami! ¡Te he sido un tonto! ¡Perdón por todo! ¡De verdad! Lo importante es que al fin te diste cuenta De que no fue culpa mía ¡Mamá! ¿Por qué lo abrazas? ¡Mejor que se vaya! ¡Ahora estamos con el millonario de Nate! No, ustedes dos se van a quedar conmigo Vamos a la casa Te voy a presentar a Nate ahora Me alegro mucho de que Chris y tú se casaran Gracias por ayudarme Eres una grandiosa amiga Nate Me gustaría mucho presentarte a tu hijastro Parece que desea quedarse con nosotros De acuerdo Está bien, que se quede Espero que haya entrado en razón Muchas gracias, en serio Muy bien Brindemos por tu nueva familia ¡Quietos todos! ¡No crean que se van a quedar con mis hijos! ¡Cindy! ¡Tyler! ¡Vengan ahora o se van a arrepentir! Creo que son contracciones Creo que mamá está entrando en parto ¡Rápido al hospital! ¡Hurra! ¡Tenemos un hermanito! ¡Christy! Esto es para ti Ahora tenemos tres hijos Nate, no puedo creer que los adoptaras a todos Yo los voy a querer como si fueran míos ¡Hurra! ¡Somos una gran familia feliz! ¿Y qué hay de papá? No te preocupes Me guardé a Gary y se encargó de él Resulta que Zack ni siquiera tenía un arma real Ay, con mi padre ¡Ay! ¡Déjenme salir de aquí! ¡De todas formas voy a recuperar a mis hijos! Zack, cálmate de una vez Ya tienen una nueva familia Y te van a olvidar enseguida ¡No! ¡Yo quiero a mis hijos! Zack, tú puedes Estoy haciendo publicidad y los invito a la nueva tienda Esto es para ti Y este es para ti No, señorita De Tyler y de Cindy ¿Por qué tendremos que grabar otra vez? Miss Nate No lo entiendo ¿Qué estás viendo? Las estoy viendo a ellas Mr. Chris, la tra... Ni siquiera puede llorar ¡Hurraaa! ¡Tenemos un hermanito! ¡Wow! Christy Las flores ¡Ah! ¡Déjenme! ¡Alto! ¡De todos modos, te atraparemos! ¡Recibirás una buena póliza de tus padres! ¡Detente! ¡Maldición! Esos pantalones eran casi nuevos ¡Ya! ¡Ahora por tu culpa no la vamos a alcanzar! ¡Oh! Es tan placentero Amo gastar dinero ¡Ayúdenme, por favor! ¡Se los ruego! ¿Quién es usted y qué quiere de nosotros? ¡Mis padres me están persiguiendo! ¡Ellos me lastiman y no me dan de comer! ¡Pero eso es terrible! Nosotros te vamos a ayudar, ¿sí? Sí, si quieres puedes quedarte con nosotros ¿En serio? Por supuesto Debes pasar la noche en algún lugar seguro ¡Gracias! Ustedes son muy buenas personas ¡Espero que mis padres no me encuentren aquí! Pues, aquí es donde vivimos ¡Wow! Parece como si fuera un museo ¡Pero, ¿y esto qué es? ¡Uy! Lo siento Es que lo ensucié con mis zapatos No te preocupes No pasa nada Nuestra empleada doméstica Al rato lo limpia ¡Ustedes son mis salvadores! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Compraron los camarones gigantes? ¡Vamos a ver! ¡Esta comida es horrible! ¡Puras porquerías! De hecho, estoy a dieta Tina, ven, acércate Quiero presentarlas Ella es mía ¿De dónde salió esa mugre? ¿Por qué la casa está tan sucia? ¿Y qué clase de monstruo es este? Ella es mía Y a partir de ahora vivirá con nosotros Es una broma genial Seguro me quieren mostrar la vida de los vagabundos Tina, ya cállate Mia no es una vagabunda Ella es nuestra invitada Hola, Tina Tina, tienes una familia maravillosa ¡Aléjate de mí, apestosa! Uy, lo siento Seguramente no te gustan los abrazos, ¿verdad? ¡Me ensuciaste! ¡Rápido, lárgate de mi casa! ¡Suéltame! Tina, deja a mí en paz de inmediato Pero mamá, papá No quiero que ella se quede aquí Mia se va a quedar con nosotros Así te guste o no, hija Tenemos que ayudarla Y vamos a inscribirla a tu escuela Así que parece que desde hoy tendrás una hermanita ¡Ustedes son unos dementes! ¡Ya pensé que tendría una hermana cool! ¿Por qué me pasa esto? ¡Si me he portado muy bien! ¡Y de por sí soy la más genial! ¡Este de aquí es tu baño privado! ¿Privado? ¿Qué es este trono blanco? ¡Guau! ¡Eso es un retrete! ¡Es que brilla tanto que incluso me está cegando! Ya levántate, Mia ¿Para qué sirve este botón? ¡Guau! ¡Es una cascada! ¿Y esto qué es? ¡Genial! Mia, deja eso Y mejor vamos a que te enseñe tu nuevo maquillaje ¿De acuerdo? ¡Genial! Muy bien, por aquí vas a tener... ¡Ey, Mia! ¿Pero dónde estás ahora? ¡Mia, no puedes faltar a la escuela! ¡Bola! ¿Quién eres tú? No te conozco ¿Pero qué tienes? ¡Por qué llegas tarde! ¿Cómo? Acordamos que la cita sería a las 9 Y son las 8.50 ¿Y qué? ¡Podrías haber llegado más temprano! ¡Ay! ¡Cálmate, rabiosa! ¿Me estás diciendo que soy una rabiosa? ¿Me estás insultando? ¿No te da vergüenza? ¡Por favor, ya cálmate! ¿Qué está pasando aquí? ¡Tina! No, no pasa nada Todo está bien Increíble Oigan, ¿quién es la pobretona Que entró con el director? ¿La conoce? Mis padres la trajeron para acá Quieren ayudar a esa vagabunda ¡Qué tontos, ¿verdad? En realidad no hay nada malo En ayudar a las personas ¡Y además, no me quieres apoyar! Por lo que veo, Tina te tiene estresado Ni lo digas Estoy intentando aguantar hasta donde pueda No pasa nada Pronto lo resolveremos Ya que Tina también me tiene harta Solo me junto con ella por ser popular Vaya noticia ¡Qué día tan horrible soy! ¡Y encima Zack no me quiere apoyar! Oye, ¿qué te pasa? Es que Zack es un imbécil Y para colmo Mis padres hicieron esa tontería Con la adoptada esa Tranquila, tranquila No te preocupes Todo estará bien No, no es mejor Lo que dices es una mentira No, yo te aseguro que no es mejor ¡No, es cierto! Oigan, cállense todos Anoten su tarea del día de hoy Y luego continuaremos con la clase ¿Y para qué? De todos modos nadie la hará Tina, una palabra más E irás a la pizarra ¡Guau! ¡Qué lugar tan genial! ¡Oh! ¡Oh! ¿Te lastimaste? Ya estoy acostumbrada Es que mis zapatos son de talla Tres veces más grandes que mi pie Así que siempre me caigo Es que mis padres me los compraron Para cuando crezca Oh, eres la nueva Déjame te ayudo a sentarte en tu lugar Su lugar es en un basurero Lleven a esa contagiosa para allá Tina, tienes un comportamiento terrible Tus padres me dijeron que ella es tu hermana ¡Ah, sí! ¡Por supuesto! Nada más míreme a mí Mírala a ella ¡Qué bueno que tenemos una alumna nueva En nuestro salón! ¿Y por qué nos dieron ese castigo? Para que sea más divertido Y ahora regresaremos a clase Eh, ¿cuántos océanos existen en el planeta? ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo también lo sé! ¡Existe un solo océano! ¿Acaso eres tonta? ¡Cinco! ¡Hay cinco océanos! Es correcto, Mía Ahora ve a la pizarra ¡Cómo me fastidia! Mía, cuéntanos ¿Quién quieres ser en el futuro? Ah, yo quiero ser... Increíble Tengo que limpiar lo antes posible O mis padres me van a regañar ¡Oh, no! Este piso está muy sucio Mi sueño es convertirme en empleada doméstica ¡Ja, ja, ja! ¡Y, oh! ¡Estás realmente loca! Yo creo que eso es una buena idea Ya que todo el mundo necesita limpieza Vamos a aplaudir todos a Mía Desde hace mucho no he visto A los alumnos así ¡Bravo! ¿Qué están haciendo? ¿Por qué le están aplaudiendo? ¡Ya basta! Estas fotos son tan geniales Mía, queremos conocerte un poco mejor Eres tan buena persona Gracias Estoy muy contenta de estar en la familia de Tina Ellos me salvaron Puedes venir a visitarme cuando quieras Te mandaré la dirección por WhatsApp Dame tu número ¿A dónde la vas a mandar? ¿Y qué es eso que tienes en las manos? Pues es un teléfono celular ¿Acaso no sabes qué es esto? ¡No! Entiendo Oigan, ¿y qué tal si vamos todos juntos a la cafetería? ¿Qué hacen aquí parados con esta? Oh, Tina Mira lo que hizo Mía Ella puso sus fotos juntas ¿Cómo te atreviste a llamarme hermana? Tina ¡Detente ya! Mis padres cometieron un error Tina Tina, a partir de ahora ya no queremos juntarnos contigo ¡Sí! Váyanse lejos No son dignos de estar conmigo Vayan y júntense con la pobre tona de Mía Qué bueno que le robé este labial a Tina Ya que a mí me queda mucho mejor Y de por sí ya no soporto esa histérica tóxica Hoy es un día muy extraño Esa pobre tona adoptiva me está arruinando todo Sí, sí Te está arruinando todo Oh, este color de labial se me hace familiar Creo que yo tenía uno igual Te estás confundiendo Es un labial muy cool y solo lo tengo yo Pero bueno, vamos a hacer unos TikToks Es que cuando no obtengo nuevos likes estoy de mal humor Pues vamos Mejor repite el baile conmigo Porque si no, no te vas a notar a mi lado Ajá ¿Acaso algo no te parece? Tienes la cara igual de fea como la de la apestosa de Mía Esa Tina ya me hartó ¿Y sabes qué? Mejor vete de aquí Todos ustedes ya me fastidiaron el día de hoy Qué desgraciada Creo que ya sé cómo podría vengarme ¡Mía! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso intentas comer la pasta cruda? ¡No! Es que quería preparar la comida para toda la familia ¡Pero qué considerada! Oye, ¿aún no te has bañado, querida? Es que tengo miedo de prender la regadera ¡Pero tienes que hacerlo! De acuerdo, lo haré, lo haré Pero ahorita tengo que preparar el almuerzo Bien, ¿qué tenemos aquí? Todo está listo Ahora me falta llamar a todos a la mesa ¡Imposible! ¿Cómo pudo preparar todo esto? Pero no pasa nada No voy a dejar que esto se quede así Bien, esto parece las piernas de Eva ¡Igual de horribles! Vamos a ver con qué nos va a sorprender Mía ¡Buen provecho! ¿Qué es todo esto? Oh no, ¿dónde están mis hermosos platillos? Dios, perdónenme, no entiendo qué pudo haber pasado No pasa nada ¿Sabes qué? Lo vamos a probar De verdad cocinas muy rico ¿De verdad? ¿Qué? Parece que mis padres se volvieron completamente locos Zack, ¿qué estás gabarateando? No me distraigas, estoy haciendo mi tarea ¿Tarea? ¿Te pegaste en la cabeza o qué? Ay no, quiero distraerme un poco Es que esa tina ya me tiene harto Ah, ya veo Mejor vamos a jugar al básquetbol Pues sí, estaría bien Eh, hola chicos ¡Eva! ¿Viniste a visitarnos? No, vine por algo importante ¿Puedes dejarnos a solas? No, pero ¿cómo? Gary, por favor, ¡lárgate! ¡Eh! 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 Zack, vine a verte Quiero darle una lección a Tina Ella ya me hartó Ay, a mí también Incluso estaba pensando en dejarla Pues, entonces ya déjala O vamos a ingeniar un plan para darle una lección a esa babosa Genial Podríamos inventar una táctica para eso No, no servirá ninguna táctica Hay que acabar con ella Mmm... ¿Tienes alguna idea? ¡Oh! ¡Súper! ¡Ojalá que fueras mi novia! Pues no tengo nada en contra ¡Ja, ja, ja! ¡Solo estaba bromeando! ¡Ah! ¡Pues yo también solo estaba bromeando! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta esta casa! ¡Y esto es lo mejor que he probado en toda mi vida! Mía, por lo que veo a ti te encanta lo dulce como amado Entonces, toma esto Te traje un bote de Nutella más grande ¡Wow! ¡Esto es un paraíso! ¡Alto! No comas tanto de un jalón ¡Es que no puedo parar! Te van a salir granos por todas partes ¡Pero voy a ser la persona más feliz! ¡Y llena de granos! ¡Eres tan aburrido! ¡Siéntate! ¡Toma! ¡Come! ¡Se come! ¡Pero Mía! ¡Genial! ¡Aquí hay otra habitación! ¿Cuántas más hay? ¡Oh! ¡Wow! ¡Estos billetes falsos son tan divertidos! ¡Haré una sorpresa para mi familia! Mía, te he buscado más por todas partes ¡Les preparé una sorpresa! ¿Qué? ¿Por qué cortaste los billetes? Pues porque no son reales ¿Y quién te dijo esto? ¡Estos son nuestros ahorros! ¿Son billetes reales? Oh, perdóname Es que yo no sabía que alguien puede tener tanto dinero Bueno, no pasa nada Le regalaremos este adorno a mamá Y diremos que es para que compre ropa Después ganaré más dinero No pasa nada ¡Tuve mucha suerte de que me recibiera una familia tan buena! ¡La encontramos! ¡Súper! Agárremosla y vámonos de aquí ¡O nos mojaremos! ¡Oh! ¡Mía! ¡Me costó trabajo encontrarte! ¿De dónde salió ese tipo? ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¿Y por qué me estabas buscando? ¿Quieres salir conmigo a la cafetería? No, yo no tengo dinero Ah, yo te invito ¡Ah! Pues en este caso claro que sí ¡Vamos! Ah, ¿se te antoja algo? Bien Vamos a ver qué tenemos aquí ¿Qué sucede? ¿Te ves como si hubieras visto un fantasma? ¡Susus! ¡Precios son muy exagerados! Pues a mi parecer son precios normales ¡Es que una hamburguesa cuesta dos dólares! ¿De dónde saca la gente normal tanto dinero? No te preocupes Si quieres hasta pedimos dos ¡Pareces un millonario! Mía, eres tan linda ¿A qué te refieres? No estoy seguro Creo que tú me gustas Oh, vaya Esta es la primera vez que le gusto a alguien ¿Entonces quieres ser mi novia? Oh, vaya Pero según yo tú estás saliendo con alguien ¿Quién te dijo eso? Mi corazón solo te esperaba a ti Pues, tengo que pensarlo ¿Ella me va a rechazar? Aunque, ¿quién quisiera salir con esa mugrosa? Oh, rayos Creo que mi playera favorita se rompió aún más Tomaré prestado algo de tina ¡Ajá! ¡Te atrapé! ¿Qué te pasa? ¡Lo sabía! ¡Que ibas a intentar robarme mi ropa! Pues, es que se me rompió mi playera ¿Y qué? ¡No te atrevas ni siquiera a mirar mis blusitas! ¡Adoptada! Perdóname ¡Mamá! ¿Qué hace ella en mi habitación? ¡Ayúdame a sacarla de aquí! Tina, cálmate Recién llegó a la paquetería Y trajeron la ropita nueva para Mia ¿Para mí? ¡Guau! ¡Todo está tan hermoso! ¡Dame eso! ¡Mamá! ¿Por qué le compraste todo esto? Así es Me esmeré para contentar a Mia Y escogí lo mejor de lo mejor ¡No! ¡No le voy a dar estas cosas! Tina, ni una sola palabra más De cualquier forma no ibas a entrar en esas tallas ¡Ah! ¡Ya me tienen harta! ¡Le están dando todo a esa pobre tona y a mí nada! ¡Entonces si es así, llévense todo! Mia, tú no le hagas caso Mejor vámonos de aquí ¡Tengo la ropa más! ¡Ghul! ¡Soy la persona más feliz del mundo! Debí haber huido de mis verdaderos padres desde mucho antes ¿Quién podría ser? Buenas Estamos buscando a una niña que se llama Mia ¿La ha visto? Oh no, son mis padres Estoy acabada Acabada Señorita ¿Acaso usted está sorda? Si por acaso no ha visto a nuestra hija No, no No sé de qué me está hablando Ya veo Todos los ricos son un poco lunáticos Pues adiós ¿Cómo encontraron esta casa? Menos mal que no me reconocieron ¡Eso es terrible! ¡Esto es terrible! ¡Todo el mundo me abandonó! ¡Pobrecita de ti! ¡Eso es terrible! ¡Puedes imaginar! ¡Mamá compró un montón de ropa esa adoptada! ¡Y a mí no me trajo nada! ¡Mía es la peor! ¡Sí! ¡Qué bueno que te tengo a ti! ¡Eres mi verdadera amiga y jamás me traicionarías! ¡Esto es seguro! Bueno, me tengo que ir ¡Nos vemos al rato! ¡Métete ese beso en ya sabes dónde! ¡Eva! ¿Qué sigue según nuestro plan? Esa tonta está muy triste por esa mía O sea que estamos en lo correcto ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pide que traigan un regalo a la casa de Tina Y una tarjeta que diga Regalo para mía de parte de Zack Luego... No seas tonto Es para que Tina se enoje más ¡Oh, increíble! ¡Tienes un super cerebro! Llamaré ahora para hacer el pedido ¿Cómo es posible? ¿Por qué Zack no me contesta el teléfono? ¿Acaso todos me están ignorando? ¡Zack, contéstame el teléfono! ¡Oh, su hija es tan maravillosa! ¡Muchas gracias! Es tan inteligente y buena persona ¡Mi sanita! ¿Usted de verdad cree que soy inteligente? Tina, ella me hablaba acerca de mía ¿Qué? Mi sanita se expresa muy bien de ella A diferencia de tu caso ¡Pero mamá! Tina, sigue el ejemplo de mía ¿Acaso están locas? ¡Tina! Ya me tienen harta con su mía ¡Ella es una vagabunda! ¡Y yo soy tu hija! ¡Yo! ¡Nada más mira qué genial soy! ¡Mira mi pelo! ¡Mira mis piernas hermosas! ¡No son como las desadoptada! Será mejor que me vaya No quiero molestarlos ¡Lo debiste haber hecho desde antes! ¡Siéntate! ¡Ahora! ¡En la silla! ¿Por qué la misanita se fue tan rápido? ¡Porque tu hija está gritando! ¡Y tiene un comportamiento insoportable! ¡Porque ya me fastidió esa mía! ¿Cuánto puedes seguir todo esto? ¡Cariño, agárrala ya! ¡Pero qué horror! Tenemos que llevarla a un psicólogo lo más antes posible ¡Llevaste a mía y no a mí! ¡La odio! Y entonces ese fue el plan que se nos ocurrió Zack, pero esto es muy cruel de su parte Sí, sí Siento lástima por mía Pero Eva y yo tenemos que vengarnos de Tina Y después la dejaré Lo importante es que mía no se entere de que solo la estás utilizando Y que no sientes amor por ella ¿Así que él está saliendo con Tina? ¿Nos está engañando a ella y a mí al mismo tiempo? ¡Qué desgraciado! ¡Ya verá! ¡Oh! ¡Mía! ¡Hola! Pues hola, Zack ¡Oh, vaya! ¡Te ves increíble! Zack, ¿te gusta? Pues claro que sí Eres muy hermosa como siempre Bueno, ¿qué tal si vamos al cine? ¡Oh! ¡Sí, claro! Yo jamás he ido al cine ¡Excelente! Oigan, qué bueno que le están pasando bien Pero a nadie siquiera se le ocurrió invitarme al cine también ¡Cari, lo escuché todo! Es que aún no me dio tiempo de escribirte ¡Ah, sí, claro! Voy corriendo a reservar las entradas Los espero ahí abajo Mía, vamos a sentarnos juntos, ¿verdad? Para que podamos abrazarnos, ¿no? Ajá Si es que antes no te doy un madrazo ¿Por qué se quedan parados ahí? Vamos, siéntate La película está a punto de empezar ¡Oh, guau! ¡Pero qué interesante! Sí, claro, ajá Oye, tú tienes las tuyas ¿Y qué? ¿Y qué hay si yo quiero probar las tuyas? Mía, creo que tal vez deberíamos... ¡Ya basta! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya no quiero hablar contigo! ¡Oh! Mira, mira Esa pareció una película en la vida real No entiendo nada ¿Quién rayos está tocando la puerta? Para Mía, me pregunto qué hay ahí dentro ¿Quién sería capaz de enviar un regalo Para esa vagabunda de Mía? ¡Eso es todo! No me importa su regalo Ay, no La verdad es que sí me importa Una carta Para Mía De Zack ¡Oh, no! Oh, vaya Parece que entré justo a tiempo ¡Mi Zack! ¡Eso no puede ser! Por lo que entiendo Sucedió algo aún más terrible ¡Sí! ¡Zack le envió a mí a un regalo! ¡Oh! ¡Eso no significa nada! ¡Eva! ¡Es que él nunca ha hecho algo así por mí! ¡Eva! Esto es terrible ¡Voy a destruirlo! ¡Me estás asustando! ¡Imagínate qué es él! ¡Oh! Y esto le pasará a cualquiera que se atreva a lastimarme ¡Toma esto! Es incluso mejor de lo que imaginaba Por lo que veo, te sientes muy mal, Tina ¡Creyó que podía burlarse de mí! ¡Eso no va a pasar! ¡Má! ¡Ah! ¡Ah! ¿Tina? Buenas tardes, señora Christy Su hija tiene un problema Me doy cuenta ¡Ah! ¡Má! ¡Má! ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué amé? ¡Má! ¡Ay! ¡Qué clase de monstruo eduqué! ¡Ya no quiero usar esta ropa! ¡Esto no es para mí! ¡Los odio! ¡Todos ustedes me están arruinando la vida! ¿Por qué estás llorando? ¿Ya te enteraste? ¡Ah, sí! ¡Ya lo sé todo! ¡Tu pobre adoptado te robaste a mi novio! ¿Y estás contenta? Tina ¡Eso no es lo que parece! ¡Yo no sabía que Zack era tu novio! ¿Pensaste mucho para decir esto? ¡Deja de aventarme tus Kleenex! Zack me mintió Y quería hacerte una trampa a ti ¡Él es una persona horrible! ¡Y Eva! ¡Tu mejor amiga está en conspiración con él! ¡¿Cómo?! ¡Eso no puede ser! ¡Mía! ¡Todos son unos traidores! Perdóname, por favor Realmente quería convertirme en tu amiga Pero las cosas solo empeoraron No, tú perdóname Te he dicho tantas cosas horribles Oh, vaya ¿Y ni siquiera sientes que apesto? ¡Tamonios! ¡Exactamente! ¡Sigues apestando! ¡Se me olvidó! Es que se me olvidó bañarme ¡Mía! ¿Qué vamos a hacer ahora? Creo que se me ocurrió una idea ¿Tienes una fotocopiadora? ¿Para qué la quieres? Pues tengo que imprimir algo Y también necesito unos dólares reales ¡Me estás asustando! ¡Chicos! ¡No me van a creer! ¿Qué quieres? Tomen este costalito Les tengo un regalo ¿Qué hay dentro? Es que escuché que ustedes Querían tenderle una trampa a Tina Y yo quiero hacerlo con ustedes ¡Oh, guau! ¿Acaso esto es una broma? Oh, ¿de dónde sacaste tanto dinero, Mía? Lo robé de la bóveda familiar Y decidí compartirlo con ustedes ¡Oh! ¡Muchas gracias! Aquí hay suficiente para comprar 10 kilos de maquillaje y ropa Hice mi mejor esfuerzo Y me voy a quejar de Tina Y la van a echar Bien hecho, Mía Toma, esto es para ti ¿Solo esto? Pues sí Todo lo demás es nuestro ¡Oigan! ¿Y qué hay de mi parte? Oye Dijiste que era un regalo para nosotros Así que Lárgate de aquí, niña adoptada ¡Son unos tramposos! Ya, vete de aquí ¡Vete! ¡Vete! ¡Genial! Ahora tenemos un montón de dinero ¡Podemos gastarlo como nosotros querramos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! De veras son estúpidos ¡Hurra! ¡Me vengaré de ellos! Tina me lo va a agradecer Y así vamos a mejorar nuestra amistad ¿Viste eso? Creo que acabo de ver a nuestra hija ¿A dónde? No puedo ver nada más que este pedazo de cuernito ¡Vamos rápido! ¡Si no la perderemos de vista de nuevo! ¡Mi comida! ¡Vaya, hay tantas cosas aquí! ¡Creo que hasta podríamos comprar la tienda entera! Bien, vamos a separarnos y luego nos vemos en la caca Bien, ya que es hora de mi almuerzo, buscaré algo delicioso que comer Eso fue difícil Tenemos que pagar Buenas tardes, tenemos descuentos en toda la tienda Dejen los descuentos para usted No necesitamos nada de eso, ya que tenemos mucho dinero Muy bien, entonces vamos a ver cuánto es ¿Sabe qué? Mejor tome este fajo de billetes ¡Oh, wow! Pero esto es mucho dinero Esto es con todo y propina, déjenlo así ¡Oh, wow! ¡Hurra! ¡Muchas gracias! ¡Nunca antes he tenido ganancias así! Espera, ¿qué es esto? ¡El billete es falso! Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Esa lanita es real ¡Ah, policía! ¡Necesito su auxilio! ¡Ellos son delincuentes! Vaya almuerzo Me dieron estos billetes falsos ¡Esto debe ser un error! ¡Eso lo averiguaremos en la estación! ¡Espera, no! ¡Bema, el toro es inocente! Ya me había emocionado ¡Demonios! Se quedarán sentados aquí Estafadores ¡Oiga, déjenos ir! Déjenos explicarle Sí, explíquenme ¿De dónde consiguieron ese dinero? ¡Esto no es nuestro! ¡No sabemos nada! ¡Ah, sí que robaron el dinero falso! Ahora sí definitivamente tienen que quedarse aquí Eva, parece que nos tendieron una trampa ¡Maldición! ¡Mía! Queridos padres, les quiero decir algo ¡Ay, creo que voy a llorar! Cuando ustedes adoptaron a Mia Al principio me pareció que era una persona horrible Pero ahora ya entiendo que fue lo mejor que me había pasado ¡Ay, ya no aguanto más! Tina, gracias Quiero que ella se convierta en mi verdadera hermana y que la adopte legalmente Estoy totalmente a favor y así tendremos una gran familia feliz ¡Esto es maravilloso! ¡Nadie se mueva! ¡Devuélvanos lo que nos robaron! ¿Mamá? ¿Papá? ¡Ajá! ¡Nos reconociste! Vaya de modo que son esta clase de padres, ¿no? ¡Mía! ¡Ven aquí rápido! Ella no irá a ninguna parte Ella escapó de ustedes, par de locos ¿Acaso no me estoy expresando claramente? ¡Tú vendrás con nosotros, mocosa! ¡Suelta a mi hija ahora! ¡Ella no es tu hija, vieja! ¡Cállate la boca! A ver, vuelve a repetir eso, inmunda Cariño, vamos, tranquila Te estoy llamando a la policía ¿Tú también quieres? ¿Qué es así? ¿Sí te crees? ¿Sí vas a ver en él? ¡Vámonos! A ver si entiendo bien Entonces estos dos maltrataban a su hija Y después de eso, interrumpieron en su casa Sí, exactamente eso fue lo que pasó ¿Por qué estás mintiendo? No pasó nada de eso Ellos secuestraron a nuestra hija mía ¡Y la tomaron de rehén! ¡Ellos merecen portar estas esposas! Interesante Tenemos imágenes de la cámara de seguridad ¡Ellos deberían estar en prisión! ¡Estas personas están desquiciadas! ¡Ay! ¡Yocóyate! ¿Ya lo ve? Es obvio que ambos perdieron la cabeza Bien, de acuerdo Entonces voy a tener que ponerlos en una celda ¡Sorpresa! Mía, no entiendo cómo pasó esto Te dije que iba a vengarme de ellos ¿Ya ves? Lo cumplí Increíble, esto es genial Mía, ¿qué hiciste? Estamos aquí por tu culpa ¡Tienes que decirle la verdad a ese policía! ¿De verdad me estás hablando, mentirosos? Voy a tirar estas rejas y te daré una paliza Estaba pensando en dejarlo salir, pero pues... Chicas, no le hagan caso a Eva Vamos a resolver esto pacíficamente Cielos, Mía, siento lástima por ellos Tal vez deberíamos decirle la verdad al policía para que los dejen libertad Pues, todo esto lo hice solo por ti, pero si quieres podemos decirle la verdad Sí, vamos a salir y les haremos sufrir ¿Sabes qué, Mía? Ya cambié de opinión Dejaremos que se queden ahí por un par de días Evo, ¿acaso estás loca? ¡Teníamos la oportunidad de salir! Parece que ya todo está arreglado Sí, y ahora Mía vivirá con nosotros oficialmente ¡Hurra! Mía, no te preocupes No permitiremos que nadie más te lastime Ustedes son los mejores Estoy muy contenta de que por accidente entré en su casa Y ahora me quedaré aquí para siempre Tengo un kleenex en alguna parte ¿De qué será este papel? ¡Ábrelo y velo! Ah, es que mis verdaderos padres querían quitarme esta hoja Por eso me perseguían ¿Qué significa esto? ¿Es un cheque por un millón de dólares? ¡Oh, guau! ¿De dónde lo sacaste? Pues, esta hoja me la envió mi abuelo Él me quería más que a todos a pesar de que no hablábamos tanto ¿Y eso es mucho? Claro que sí Mía, hasta puedes comprarte una casa ¿Sí? Entonces les regalo este dinero a ustedes para compensar los dólares que recorté ¡No puedo más! Ahora definitivamente voy a llorar Mía, así que no eres pobre Ahora resulta que eres más rica que nosotros ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Genial! ¡Les preparé una sorpresa! ¿Ah? Está al revés ¿Por qué cortaste? Bien, agárrala y vámonos de aquí Bien ¿A qué te refieres? Pobrecita de ti, eso es terrible ¡Espera, no! Creo que tú me gustas ¡Oh, vaya! ¡Hay tantas cosas aquí! Me parece que ese arbusto se cayó ¡A mí también! ¡Nadie se mueva! ¡Devuelvan lo que se llevaron! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué estás mintiendo? ¡Oh, no! Voy a tirar estas rejas y te daré una paliza! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Sí, son negros ¡Ello me da risa! Hacen mucha risa Resulta que son una payasa Ok Sí, lo resolveremos ¡Ah!